Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El recién nombrado abogado defensor de Juan Carlos Bonilla Valladares pidió al juez Cáster ser removido del cargo, justificando que no cuenta con suficiente tiempo para documentarse y representar bien al tigre Bonilla, en un caso de la magnitud de información que se tiene, por lo que el juez negó la solicitud y dejó en el equipo de abogados. Ya, el tigre Bonilla, y es que el juez Kevin Castell ha denegado la solicitud del abogado del tigre Bonilla. El nuevo abogado de Juan Carlos, más conocido como el tigre Bonilla, César Castro, pidió a través de una carta, una prórroga, de la fecha de juicio programado para el 12 de febrero porque consideró que el tiempo de su designación previo al juicio era muy corto. Dicha petición ha sido negada por el juez Kevin Castell, se va a conocer el día de hoy. El abogado Castro, representante legal del exdirector de la Policía Nacional, quien enfrenta cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de New York, envió una carta al tribunal en la que solicitó una reconsideración de su designación como miembro del equipo de juicio. El recién nombrado abogado defensor pidió al juez Castell ser movido del cargo, justificando que no cuenta con suficiente tiempo para documentarse y representar bien a el tigre Bonilla en un caso con la magnitud de información que se tiene. El nuevo abogado de Juan Carlos, el tigre Bonilla, César Castro, le pidió a través de una carta, una prórroga en la fecha del juicio programado para el 12 de febrero porque considera que el tiempo de su designación previo al juicio es muy corto. Dicha petición fue negada por el juez Kevin Castell. Por lo que el juez negó la solicitud y además lo dejó en el equipo de abogados. Esto es lo que se conoce, queda siempre fijado con fecha para este 12 de febrero. El juicio contra el tigre Bonilla, algunos ya consideran que estaría pronto a pronunciarse el juez Kevin Castell y también respecto a las solicitudes hechas por las defensas del exmandatario Juan Orlando Hernández y precisamente solicitudes hechas por el nuevo abogado que también fue asignado recientemente. Lo que podría ser un anticipo de precisamente si están juntos en el mismo caso, en el mismo juicio, queda fijada para el tigre Bonilla el 12 de febrero. ¿No? Posiblemente también así esté fijado el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, brindó protección al narcotraficante Joaquín Anchibardo Guzmán Loira y su carga de cocaína en un paso por Honduras. Indica la moción inlímine que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al juez Kevin Castell. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos del Tigre Bonilla, insistió que fuera un delincuente o criminal ante el juez Kevin Castell. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró que Bonilla sí brindó protección al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y su carga de cocaína por su paso en Honduras. El documento señaló que desde el 2010 el cártel de los Valle Valle se valieron de la protección policial para transportar cargamento de cocaína en colaboración con El Chapo. La Fiscalía también aseguró que estos narcotraficantes tuvieron durante años el apoyo de las autoridades policiales de Honduras como Bonilla y Carlos Valladares, el exoficial de la policía condenado en Nueva York por narcotráfico. Asimismo, la Fiscalía anunció que en el juicio testificará Fernando Sean Monroy, un ex narcotraficante guatemalteco que colaboró con Tony Hernández, cuyo testimonio dará a conocer los sobornos que líderes de los Valle Valle le dieron al exdirector Bonilla. El documento señala que desde el 2010 el cártel de los Valle Valle se valieron de la protección para transportar cargamentos de cocaína en colaboración con el exlíder del cártel de Sinaloa. La Fiscalía asegura que estos narcotraficantes tuvieron durante años el apoyo de las autoridades policiales de Honduras como Bonilla. La Fiscalía ha anunciado que en el juicio testificará Fernando Sean Monroy, un ex narcotraficante guatemalteco que colaboró con Tony Hernández. Este guatemalteco dará detalles sobre los sobornos que líderes de los Valle Valle le dieron al exdirector Bonilla. Otro testigo identificado como CW2 relatará cómo el cártel de los Valle Valle transportaban vía aérea la droga bajo el resguardo de Bonilla desde el 2012. En el juicio se espera que el testimonio del líder de los cachiros David Lionel Rivera dé a conocer el soborno de 500 mil dólares a Bonilla para el paso de la droga vía terrestre. Asimismo tendrá un aplazamiento del juicio en conjunto del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado una objeción ante el juez Kevin Castell en respuesta a las mociones presentadas por el exmandatario Juan Orlando Hernández y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Los dos buscaban separar su juicio conjunto por cargos de narcotráfico que incluya al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla. El inicio de este proceso está programado para el 12 de febrero de 2024. Hernández y Pineda argumentaron que Bonilla tenía la intención de declarar durante el juicio que estaba investigando actividades de narcotráfico en Honduras, incluyendo a sus coacusados, y que presentaría pruebas que supuestamente los incriminarían. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los acusados no lograron demostrar que un juicio conjunto les causaría perjuicio ni afectaría sus condenas como resultado de un error judicial. Ni siquiera si un jurado aceptará la defensa de Bonilla, que estaría obligado a condenar a Pineda y Hernández por los delitos imputados en este caso. Por lo tanto, el tribunal debería rechazar sus solicitudes de indemnización adicional, indica la carta del gobierno de Estados Unidos. El juez Kevin Castell determinó suspender el debate y reprogramarlo por una semana, es decir, que el juicio contra Hernández y el resto de los acusados será el 12 de febrero a las 10 a.m. hora de Estados Unidos. El expresidente y los coacusados arribaron encadenados y esposados a la audiencia en la que se nombraron nuevos abogados para respaldar la estrategia legal de Hernández en medio del desarrollo de la audiencia. Juan Orlando Hernández fue extraditado el 22 de abril de 2022 a Estados Unidos donde enfrenta juicio por tres delitos que le imputan. Conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento, por lo que podría enfrentar a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. De su lado, Mauricio Hernández entregó voluntariamente a la justicia para responder a la acusación. Él viajó a Guatemala y en un aeropuerto de esa nación procedió a entregarse a los agentes de la DEA. La documentación oficial indica que el arresto de Hernández Pineda se registró a eso de las 4 y 45 de la tarde del 12 de febrero del 2020. Mientras que el Tigre Bonilla fue capturado el 9 de marzo en una estación de peaje en el sector de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Su extradición se produjo el 10 de marzo de 2022. El juez Kevin Castel autorizó el uso de una computadora portátil al expresidente Juan Orlando Hernández en un espacio libre, pero con vigilancia de la prisión y sin acceso a Internet. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.